Ese valiente, parece que está sufriendo. Sí, su muerte es solo cuestión de tiempo. He visto gente morir antes, pero nunca con tanto dolor. Quiero ser fuerte como tú, pero... Nada consigue tranquilizarlo. Ni siquiera me queda flor de sueño para aliviar su dolor. Seguro hay más junto a las sendas de los valientes al este, pero... Debo seguir velando por este hombre. ¿Puedes ir a revisar en los escondites? Un poco de flor de sueño bastará para aliviar su dolor. Tú dijiste que querías ser fuerte como yo. Y supongo que sabes quién soy. Sí. Sé que mucha gente no te quería en la prueba, pero de no ser por ti, todos habían muerto. Eso dice cuánto sabemos. Necesitamos a la única persona que la tribu nunca ha querido. Ojalá pudieras darme algo de tu valor ahora. Por él. No necesito darte lo que ya tienes. Ojalá tengas razón. Eres joven para ser sanadora, ¿o no? Sí. Aún estoy con lo básico. Pero los sanadores trabajan en corazón de madre. Además, este valiente no tiene cura. Necesita a alguien que se quede con él. Y eso, puedo hacerlo. Comprobaré los escondites de flor de sueño, si puedo. ¿Lo harás? Gracias. Solo deseo aliviar el sufrimiento de este pobre hombre. Me arrodillo antes. No. 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 ¡Gracias! No hay flor de sueño. Solo esquirlas. ¡Gracias! ¿Lo guardaré para el camino? Me vendría bien saber cómo sabotearte, pero ¿dónde aprendes? ¡Gracias! 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 Quizá hay un escondido de flor de sueño junto a esa senda de los volantes. ¡Qué raro! Parece que alguien se llevó toda la flor de sueño de los escondites y dejó esquirlas. Estos escondites no contienen flor de sueño. Informaré a Pia. Ahora sí que estoy dispabilada. ¡Gracias! 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 ¡Pe Bengal... ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! Me vieron. Bien. Vuelven sobre sus pasos. Tu recuerdo eterno abarca todo el mundo. ¿Volviste? Ya registré todos los escondites. Solo encontré unas pocas esquirlas. ¡Qué extraño! ¿Quién se habrá llevado la flor de sueño? Puede que John haya reunido más. Ve y pregúntale si no te importa hacer el viaje. ¿Dijiste que un tal John podría tener flor de sueño? Sí. Puede que sea algo solitario, pero ayuda a la tribu a recoger hierbas y elaborar medicinas. El problema es que vive al oeste de corazón de madre. y las máquinas en esa región son... problemáticas. ¿Qué tipo de máquinas? Chatarreros y dientes cerrados. Son muy peligrosos. Seguiré mi camino. Adiós. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si me informo mejor sobre esas máquinas, podría aprender a sabotearlas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Estoy enterrado! ¡Ayuda! ¡Molda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, alabadas y a la madre! Pensé que de esta no salía. ¿Qué pasó? Una banda de marginados. ¡Eso pasó! Entraron, robaron mi flor de sueño y me dejaron a mi suerte. ¿Una banda de marginados? ¡Así como lo oyes! Abrieron la puerta de un golpe. ¡No pude hacer nada! Se llevaron mi flor de sueño y me dejaron a mi suerte. ¿Por qué iban a robarte tu flor de sueño? ¿Por qué? Pues porque es la hierba más valiosa que tengo. Ladrones miserables. ¿Se llevaron algo más? No. Escúchame bien. Deben tener un acuerdo con los extranjeros. Quieren esquirlas y matarán por conseguirlas. ¿Por dónde se fueron? Creo que subieron por la montaña. Podrás alcanzarlos si te das prisa. Hagas lo que hagas. No dejes que sus andrajos te engañen. Te matarán en cuanto te vean. Necesito recuperarme. Sí, podrías callarte para empezar. Los marginados deben... Vaya, alguien se fue de aquí hace poco e iba con prisa. ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Bien! ¡Dale otra vez! ¡Ya no tengo flechas! Los marginados que se llevaron la flor de sueño tienen problemas. ¡No! 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 ¡Mátala! ¡Mátala con ella! ¡Mátala con ella! ¡¿Le dio?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una cosa menos de la que preocuparse! ¡Suscríbete al canal! 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 John dice que lo atacaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!